¡Suscríbete! Hola amigos, hoy día vamos a hablar del semáforo de Carros OK. El Carros OK desarrolló el semáforo con la finalidad de poner un alto a aquellas marcas que no configuran bien los vehículos. Todos conocemos que el semáforo tiene tres posiciones, verde para dar paso, ámbar para más o menos alertarnos para detenernos y rojo para ponernos en stop y no avanzar. Esa es la posición que le damos nosotros a aquellas marcas que no configuran bien sus vehículos, sobre todo en el tema de la seguridad para peatones y la seguridad en los asistentes. Los asistentes a la conducción son más o menos 38. Voy a hablar en otro programa de todos estos asistentes a la conducción, pero ya mucha gente de repente los conoce. La velocidad de crucero, por ejemplo, es un asistente a la conducción. Los sensores de aproximación que tienen algunos vehículos también lo conocen. Los asistentes, los sensores de retroceso también, la cámara de retroceso también. Los sensores de punto muerto que van en los espejos exteriores, la gente los conoce también. El tema de los asistentes de carril, igual la gente los conoce, pero hay muchos más. En algún momento en otro programa voy a tocar de manera específica o tal vez en una nota que para que lo detallen de manera minuciosa, vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que prepare una nota sobre este tema. Pero el semáforo de Carros OK detectó varios modelos que no están cumpliendo correctamente en niveles de 100%. La mayoría de los vehículos no suben, no llegan al 80%, está entre 70% y 80%. En algunos de los casos se acercan al 85% de la seguridad peatonal y en los asistentes de la conducción. Y en el caso de la seguridad para el piloto y la seguridad para los infantes, marcas incluso que obtienen 5 estrellas, hemos visto que la configuración en seguridad no llega a 100%. En algunos casos llega a 90%, 91%, en el mejor de los casos hemos visto 96%, pero no se acercan a 100%. Entonces hay todavía un rango que las marcas tienen que ir avanzando, sobre todo aquellas marcas que configuran buenos vehículos, como es el caso, por ejemplo, de la marca china NIO. NIO tiene dos modelos que fueron evaluados, el IL-7 y el E-T5. Esos dos modelos que son muy buenos son modelos eléctricos. Esta automotriz china está en Estados Unidos compitiendo en el sector de vehículos eléctricos con Tesla y con otras marcas más. Y esta marca, por ejemplo, tiene como logo, el logo de ellos es Ignite Dacense, es decir, enciende los sentidos. Y cómo no se van a encender los sentidos si el vehículo desarrolla hasta 4.2, de 0 a 100 kilómetros, en 4.2 segundos lo logra. Pero fíjense que no cumple con la seguridad que Carros OK en el semáforo les va a hacer conocer a ustedes. En el caso de la China Lucid Air, que es parte de un fondo de árabe saudí, que tiene el 62% ya del capital, esta compañía desarrolla tres vehículos que son muy buenos, el Lucid Air, el Dream, hay una versión, el Dream Edition, que vale como 169 mil dólares, y hay otra versión de Lucid Air, el Gran Turismo y el Turismo. Esas versiones, por ejemplo, no tienen buena configuración de seguridad y los precios, no estamos hablando de cualquier vehículo de gama baja o de gama media, no, son vehículos de gama alta. Por otro lado, hemos encontrado, por ejemplo, que la Jeep, una versión también eléctrica, no tiene seguridad muy buena. Creo que es un motor 1.6, ahí el equipo de producción lo va a revisar y va a mostrarlo. Creo que es 1.4, 1.6 que revisamos. Y también el Lexus, el RX o el RX, es un vehículo que tampoco tiene seguridad al 100% en el tema de la seguridad peatonal y la seguridad de los sensores, de la seguridad en la carretera. Y también el Mercedes de la serie de la clase C. Hemos visto de una SUV, la SUV, la GLC o la versión que es considerada gran lujo desde la clase C de Mercedes-Benz o la GLC. No, esta versión, por ejemplo, el C, esta versión GLC, sí, esta versión no tiene buena seguridad realmente. Y esto es lo que el semáforo de Carros OK siempre los va a alertar a ustedes porque las marcas todavía están en tema deficiente en la seguridad peatonal y la seguridad en los sensores. La próxima semana voy a regresar para seguir hablando, en cuanto sabemos de carros, sobre las marcas que ustedes deben comprar cuando vayan al mercado. Y luego, en otro programa más, voy a tocar sobre el tema de la seguridad activa y pasiva, qué es cada una, cuáles son los sensores o cuáles son los componentes de la seguridad activa y pasiva para que tengan conocimiento ustedes y cuando vayan al mercado tomen decisiones acertadas. Los invito a seguir disfrutando del programa y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube porque necesitamos de ustedes también. Y disfruten nuestro programa que se transmite por diferentes medios de comunicación. Carros OK, el magazine automotriz, llega con el auspicio de Olicor, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Carros OK, autoridad automotriz y efecto ambiental, responsabilidad global, se unen a favor del medio ambiente para protegerlo. Por ello, ambos recomiendan comprar vehículos 100% eléctricos.